¿Y usted de quién sospecha? Creo que es Hans. Es una lástima, Adleth. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me obligaste a utilizarlo! ¡Infeliz! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Cómo puedes ser tan certero después de eso? ¡Maldito genio! Alguien normal no puede superar a un genio. ¡Eso no dio resultado! ¿Qué estás haciendo? Solo quiero que vengas por mí. No necesito armas secretas. Voy a usar mi propia fuerza. ¿Estás planeando algo, no? ¿Eso te parece? ¡Miau! ¿Qué te ocurre, Hans? ¿Tienes miedo? Así es. Sí, lo tengo. ¡Qué sincero! Puede que sea un asesino, pero no soy un mentiroso, porque mentir está mal. Derrotar a Hans no significaría una victoria para mí. Debo limpiar mi nombre y descubrir al séptimo héroe. Para conseguirlo. Para conseguirlo. Eso es. Ten cuidado. Observa. ¿Dónde estará mi as bajo la manga? ¿Bajo mi ropa? ¿Dentro de mi boca? ¿A mis pies, quizá? ¿Tengo mi cinturón al alcance? Sin embargo, hay algo que estás ignorando. Como eres un genio, es algo que no debes vigilar. ¡Demasiado tarde! Así es, Hans. Sé que lo comprendiste. Acabo de fallar a propósito. ¿Por qué fallaste? Piénsalo detenidamente, Hans. Si yo fuera el séptimo, ¿tendría razones para haber fallado ese disparo? Ese último ataque era mi última y única oportunidad para derrotarte. ¿Por qué demonios dejaría pasar algo así? Con eso no lograrás engañarme. Escucha, si yo fuera el séptimo héroe, preferiría matarte que engañarte. Y tú ignoraste mi espada por completo. ¿Cierto? Soy auténtico. Es por eso que no puedo matar a mi propio camarada. ¡Esa es la respuesta! Y es por eso que fallé ese tiro a propósito. ¡Acéptalo, Hans! Esta es una apuesta. Si Hans es el séptimo, estoy perdido. Miau. Lo admito. Eres un héroe real. ¿Pero Hans? Qué bueno que me quede. Habrías podido persuadir al resto. Estuvo muy cerca. Estuviste muy cerca. Pero, Atlet, lo lamento. ¡Hans! El séptimo. ¡Soy yo! Maldición. Perdí la apuesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigo con vida? ¿No me cortó la garganta? Dice que tuvieras esa alucinación. ¿Alucinación? ¿Estaba alucinando? Así es. Los humanos mienten con sus palabras y engañan con sus acciones. No se puede confiar en sus ojos, voces o expresiones. Sin embargo, al borde de la muerte, sus verdaderos rostros salen a relucir. Si hubieses sido el impostor, no habrías puesto esa cara de confusión cuando dije que era el séptimo. Fue porque creíste que era tu fin. Así que supongo que no eres el séptimo. Tu rostro no miente en tu último aliento. Eso no lo sabía. Claro que no. Necesitas ver un montón de personas a punto de morir para saber algo así. Pero qué desagradable eres. ¿Hasta cuándo te quedarás ahí? La verdad, nunca he apreciado la desnudez masculina. Somos compañeros a partir de ahora. A decir verdad, me parecía algo muy extraño. Si fueras el séptimo, no tendrías razones para proteger a Fleming. Bueno, pudiste haberlo dicho, ¿no? Discúlpame por eso. Vaya, ahora estamos como al principio, Hans. ¿Quién es el séptimo héroe? Exacto. Decías la verdad. Es evidente que pasó la noche aquí. Fleming, ¿sabes tú en qué dirección huyó? No lo sé. Tampoco hay sangre. Sus huellas desaparecen de golpe. ¿Habrá escalado? ¿Ocurre algo? No entiendo. ¿Qué es lo que buscará Atlet? No tiene más opción que huir o sí. No, lo planificó meticulosamente. Esto no puede acabar así. Entonces tendremos que seguir buscando a Atlet. No tan rápido. Hablemos un poco. Reflexionemos antes de actuar. Está bien. Tengo una pregunta. ¿Tú no sabes nada de la trampa del séptimo héroe? ¿Me interrogas? No te lo tomes a mal. Debes tener tus reparos después de lo de ayer. Pero te aseguro que ya no sospechamos de ti en este momento. ¿Estás segura? ¿Qué hay de Hans y Chamot? Lo diré de otra manera. Yo no sospecho de ti. Creo que tú eres de los nuestros. Los monstruos se dividen en varios grupos y nunca se topan entre ellos. Yo pensaba que eran más unidos. Los monstruos tienen sociedades complejas. Mucho más de lo que podrías creer. ¿Qué hay de ti? ¿Sabes de humanos aliados con monstruos? ¿No has visto algo así? Nada más que rumores e informes. Supe de una aldea cuyos habitantes fueron secuestrados por los monstruos. Pero cuando me lo informaron, no había evidencia alguna. El templo Banten no pudo hacer nada. Si hubieses sido más cautelosa, no estaríamos en esta situación. No te preocupes. Tú no tienes la culpa de eso. Vaya, parece que puedes ser amable de vez en cuando. Lo único bueno que hizo Adlet fue el que te trajera con nosotros. Aunque eso fuese parte de su plan, fue algo muy bueno. No me trates como una niña. Desde mi punto de vista, tú lo eres. No hay tiempo que perder. Vayamos por Adlet. ¿Te molestó que hablara de él? Flamey, yo sé que piensas mucho en él. En tu peor momento, yo sé que él fue el único que intentó defenderte. Pero no muestres compasión. Él es un enemigo. Y uno cobarde, además. No te preocupes. Te aseguro que lo desprecio. Muy bien. Mátalo en cuanto lo veas. Hazlo pase lo que pase. Flamey. Este es el final del camino que lleva a la tierra Makoku. No queda muy lejos. Aquí es donde todos los héroes debíamos reunirnos. Es inútil. Es cierto que Hans y Maura estuvieron aquí. Pero no descubrimos nada más. Creí que Hans pudo recibir información de los monstruos en este lugar. Princesa. ¿Qué voy a hacer? Podrían matar a Adlet en cualquier momento. Adlet es nuestro enemigo. Diga lo que diga, princesa. ¡Eso no lo cambiará! ¡Detente! ¡Si no confías en mí! ¡Entonces ve por él tú solo! Lo siento. Me propasé. No lo puedo creer. Nunca imaginé que terminaríamos gritándonos. Princesa. ¿Por qué cree en Adlet en vez de quien le ha servido por tanto tiempo? ¿Qué es lo que dices? Siempre ha sido más independiente e impasible. ¿Qué es lo que significa él para usted? Solo viajó con él por pocos días. Dígame, ¿por qué le preocupa tanto, princesa? Goltov, ¿qué es lo que pasa contigo? Es que yo me... Estamos en una batalla para salvar al mundo. Y la vida de nuestro compañero corre peligro. ¿Cómo podría actuar como de costumbre? Pero... Adlet es nuestro compañero. ¿Qué crees tú que es él? Goltov, he sabido por mucho tiempo lo que sientes por mí. Pero no es momento para eso. No tengo tiempo para lidiar con tus celos. Tienes razón. No estaba en mis cabales. Olvidemos que esta conversación ocurrió. Como diga. Solo tienes 16 años. Sigues siendo un niño. Tu confiabilidad me hizo olvidarlo. Parece que... No nos entendemos tan bien como creía. Lo sabía. No hay manera de entrar. Tienes bastantes cosas. ¿Hay alguna que detecte las mentiras? Estas son herramientas para lidiar con monstruos. Si no eres el séptimo, significa que alguien entró antes que tú. Pero el sello es infalible. No hubo manera. ¿Cómo sucedió? Seguramente fue una santa. Maura dijo que era imposible. ¿No es así? Entonces puede que Maura desconozca dicha habilidad. O que las santas no hayan enseñado todo su potencial. Es cierto. Pero significa que seguimos igual que al principio. Oye, si lograran matarme, entonces ¿quién sería el próximo sospechoso? Sería Flamey, por supuesto. Desde luego. Obviamente sería Flamey. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Regresó alguien? ¿Fue mi imaginación? Por supuesto. Pero podría ser que alguien regresara aquí. Sí. ¿Nos rendimos y buscamos al octavo? Por cierto. ¿Ah? ¿Podrías explicar cómo se activa la barrera? Como no fui a la fortaleza, no sé hacerlo. ¿Qué, Maura, no te lo dijo? La barrera se... Ocurre algo. ¿Cómo activar la barrera? Es cierto. Solo lo sabemos. Flamey, Goldof, Nachetanya, Maura y yo. Quienes no lo saben son Hans y... ¡Chamot! ¿Sospechas de ella? No. Aunque me gustaría preguntarle algo. ¿Sabes dónde está esa niña? Debería estar jugando cerca de aquí. Quiero que le preguntes algo. Así que ve por ella. ¿Qué quieres que le pregunte? Te lo explicaré. ¿Qué tanto estás viendo? Olvidémonos de este lugar. Creo que lo mejor será encontrar a Adlet y mantenerlo a salvo de todos. Princesa, dígame, ¿por qué sospecha de Hans? No estaba pensando con claridad. No te dije lo más importante. Hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Estoy justo aquí. Señor Gato, ¿acaso no es ese el impostor? ¿Y por qué estás hablando con él? ¡Miau! Ya no lo ataques, chamot. Aprendí que él no es nuestro enemigo. Qué extraño. ¿Cómo es eso? Bueno, él... No tienes que decírmelo. La verdad me da lo mismo. Ya me cansé de estar aquí. Estoy harta de no tener con quién o qué jugar. Lo que quiero es derrotar al dios demonio. Te entiendo, niña. Yo también quiero eso. Pero quiero preguntarte algo. Es algo de extrema importancia para descubrir al séptimo héroe. Ya me cansé de ese tema. ¿Qué importa quién es verdadero o falso? Comenzaré contigo, querido Adlet. Si no eres tú, es Flamey. Si no es ella, es el Señor Gato. Si no es él, son la Princesa y el Grandulón. Por supuesto, es imposible que sea Maura. Así que a ella no la mataré. Chamot, espera. ¿Qué estás diciendo? Si los mato a todos, encontraré al enemigo. Puedo con el dios demonio yo sola. ¿Qué rayos es eso? ¿Esos son monstruos? Les contaré. Hay un pantano dentro de mi estómago. Todas las cosas que he comido a lo largo de mi vida viven dentro de mí. ¡Adelante! ¡Salgamos de aquí! ¡De acuerdo! No podemos ir al bosque. ¡Dentro de los pilares! Al parecer, son inmunes. ¡Maldita sea! ¿Acaso consideran a estas criaturas como una extensión de una santa? ¡Me voy a quejar con la Santa de la Sal en cuanto pueda! ¡Qué demonios! ¿Se regeneran al instante? No me extraña que Flame huyera de aquí. ¿Qué es lo que pasa contigo, Chamot? ¿También vas a atacar a Hans? ¿Qué importa? Nada prueba que él no sea el impostor. ¿Pero qué tienes en la cabeza? Se me ocurrió algo. Señor Gato, tú matarás a Adlet. Si la barrera desaparece, ya no tendré que matarte a ti. No te preocupes. No voy a hacerlo. ¡Hansuye, no tenemos esperanza. Vete de aquí tú solo. ¿Quieres callarte? Ya no me digas qué hacer. ¡Te esperas! ¡Sí! ¡Miau! ¡Gracias! 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 En el próximo episodio, brotes de duda.